Desde este domingo, con el cambio al horario de verano, los aeropuertos de Croacia han entrado en el espacio Schengen. Esto simplifica trámites ya que todos los vuelos en el marco Schengen se tratan como domésticos. En el umbral de la temporada turística, Croacia espera un mayor tráfico y más pasajeros. Muchos vuelos internacionales en Croacia se convierten ahora en nacionales, por lo que la proporción en la mayoría de los aeropuertos será aproximadamente de un 70% a un 30% de vuelos domésticos. Los pasajeros que vuelen de Croacia o a Croacia desde aeropuertos croatas y europeos no tendrán que pasar por el control de documentos de identidad, sino solo por controles de seguridad antes de subir al avión. Para la aplicación del régimen Schengen, el mayor aeropuerto de Croacia, el de Zagreb, ha realizado obras de adaptación de las salas, con lo que los pasajeros que viajen a países Schengen o procedan de ellos tendrán un paso más fácil y rápido por el aeropuerto a partir de este domingo.